Hola amigos, pues aquí estamos con una nueva carrera de Need for Speed y ya os digo que aquí o ganas o no superas misión Hora de aplastar a Navarro Así que... Bueno, tú dame, que yo voy para adelante Me pregunto quién de vosotros será cobre Bueno, os ganaré a todos Hemos echado por un atajillo ahí malo Pero bueno, seguimos yendo con el grupo, que es lo importante, a ver si vamos pasando ¡Eh, cabrón! ¡Eh, cabrón! Yo digo cuánto se reparten las cartas, ¿te acuerdas? Me he cansado de esperar, ahora me voy a encargarlo Fuerte, nada, esto no vale Vaya vuelta, voy a darle caña Esto no vale, esto no vale, tío Cobra ha llegado a la mitad del recorrido, muestra lo que vale si ponte en cabeza Va, Tyler, no dejes que gane Cobra, ponte en cabeza A ver si somos capaces de pasar estos dos Aquí tenemos al primero Siguiente parada, el primer puesto ¡Ay! ¡Hostia puta! Vale, gana la carrera y disfruta, pero después te espumas Eres mi asentado ¡Vamos a por el coco! ¡Ese es el plan! ¡Vamos a por el coco! Si lo pillo, si lo pillo, si lo pillo Con calma Tus carreras amañadas se acabaron ¿Tayler Morgan? Escapa el cabrón Se acaba el tiempo, tengo que adelantar Si, tengo que adelantar que no llego ¡Ahí está! ¡Bum! Justo antes de la meta ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué pasa? Disfruta de la victoria pero te recuerdo ¡Vamos a por ello! ¡Va! Y hemos llegado primero Me ha costado, chicas, me ha costado ¿Qué tal, Lina? Tu truquito le ha costado mucho dinero a mucha gente, Tyler Te has metido con la casa La ciudad es nuestra, calles incluidas Cada carrera, cada prueba nocturna y cada maldito rally La casa siempre gana No, esta noche no Navarro, aquí no podemos Hasta otra ¡Hasta luego, Lucas! Que no llegue nunca a casa Vaya, parece que estamos teniendo enemigos Traedme a Morgan, no le dejéis escapar Llega al punto de huida, venga ahora La verdad es que esto es lo bueno que tiene este juego Tiene carrera y tiene persecuciones y tiene... Vienes a la casa, cabreada de cojones ¡Bien! ¡No, no, no, no! ¡Bien, no! ¡Mal! Te necesito vivo, tengo grandes planes para... Líbrate de los más jóvenes y reúnete conmigo Ya está... Píllame ahora, cabrón Está súper guapo Ahora Está súper guapo ahora ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! No tienes donde escaparse, esta ciudad es nuestra Hay demasiado fuego como para dejar algo al azar Las carreras no son cosa del azar, por eso tienes que amañarlas Bueno, cambiamos de sitio, vamos por el otro lado ¿Qué pasa? ¡Ah, uno menos! ¡Ha fichado! ¡Qué fácil! El control ha saltado Voy a dar la vuelta Bueno, estamos ahí buscando por donde podemos escaparnos de esta gente ¿Ya? ¿Te ha molado? ¿Por qué tardáis tanto? El tío sabe lo que hace, pero lo cogemos Más os vale, tú no metiste en esto Joder, alguien se los cargue a estos cabrones Cuidado, joder ¡Hala, otro menos! ¡Pinca, tío! Ahí me queda uno ¡Hostia puta! Tengo cosas que hacer Lo siento, estoy liado escapando de unos matones cabreados No pidas perdón, y líbrate de ahí El gerrape de estos coches no lo controlo todavía Buen intento Morgan está parado Y tú, fuera Lo tenemos Nada, no me tienes colega No me tienes colega Uy, fallo Voy cargándome, farola Vamos a ir al sitio ¿Quién está el cagún? Bueno, hay que seguir Los he perdido Bien, 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 bien Te voy a mandar mi ubicación Bueno, ya no me persigue Casi estoy Ya era hora Tenemos mucho que hacer Ya me encargué Ningún corredor de apuestas va a confiar en Navarro ¿Eso crees? ¡Qué inocente! Su jefe es dueño de todos No necesita que confíen en ella Encontraré una manera Sí, hay una manera Yo Bueno, llegué al sitio Estresante el juego Imagina una ciudad donde el riesgo es falso y se amañan apuestas Eso quiere la casa y no se detendrán hasta hacerlo Solo soy un piloto Esto no va conmigo ¿Qué? No, no, no Esto, esto sí que va contigo Claro que sí Su líder se llama el coleccionista y tiene una adicción Los coches ¿Conoces la carrera de los forajidos? Es la mayor carrera callejera Sí Así es Y la casa Va a amañarla Se apuestan millones y el piloto ganador se lleva su parte Esta noche Era Solo una prueba Y tu truquito Me ha dado una idea Sí Mira, te he visto conducir Eres el mejor piloto de la ciudad Solo tenemos que meterte Gana la carrera de los forajidos Y la casa Y Navarro Se hundirán ¿Derribar a la casa? Sí No es mi lucha Salva tu casino tú solo Estas son tus calles, ¿no? Entonces sí, es tu lucha ¿A por qué te crees que irán luego? Bueno, había oído, ¿no? Había dicho que soy el mejor piloto de la ciudad Yo mismo Vamos, Tyler Vete a casa y piénsalo bien Morgan, cabronazo Saben que yo te di su número, ¿confía en ti? Los tíos como tú y yo, no somos nada para ellos ¿Qué ha pasado? El coche me ha hecho una castaña ¿Es que te van a tener miedo a ti? Deberían Va a poder llegar a un sitio, joder Qué capullo El mapa Bueno amigos, pues como veis el juego es bastante entretenido Se va llevando de un sitio a otro Te va haciendo hacer misiones Y luego Vale, llegamos a casa Bueno chicos, pues hasta aquí dejo el vídeo de hoy Y seguiremos con el modo historia ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!